Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, cuiro Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero te perdé Y tú fallaste, pero te perdé Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe, te deborís Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, para que te ponga Ella a la vista, para hacer si será Uno mensurista, que sea maliciosa Yo que la canté como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presera, dale, presera Si ya no estamos, la mujer me garcía Presera, dale, presera Que como solo viste que caí en la aldea Presera, dale, presera No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presera, dale, presera Ahora tú se lo fue porque ojalá me desea Y esa noche contigo la pasé bien Pero yo me sé que te debe estar bien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Presera, dale, presera Si ya no estamos, la mujer me garcía Mami, presera, dale, presera Que como solo viste que caí en la aldea Presera, dale, presera Que como dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presera, dale, presera Ahora tú se lepas a que otra me desea Yo soy soltero, ma' y tú presera Yo saco otra a bailar y tú presera Tú pones en todos lados y me presera Si tienes dueño, ma' porque presera Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Looney Tunes, son cosas que pasan en el barrio fluido Daddy, Elie, Elie, Da, Da, Oh, Da, Da, Daddy Yankee Yao Come on Come on